Bueno, muy buenas noches para todos los que nos están acompañando en este nuevo capítulo de charlas con Sebas. Hoy estaremos con un invitado bastante especial, pero bueno, dejaré que mi compañero que hoy está de nuevo de vuelta en este nuevo capítulo de charlas con Sebas, Sebas Guerrero, les comenté de quién se trata. Por primera vez tendremos una charla, por así decirlo, bilingüe, ya que van a estar varias personas de distintos países y otros de habla inglesa. Entonces, pues, con eso ya le doy paso a Sebas. Hola, Sebas, ¿cómo vas? Hola, Sebas, buenas tardes. Buenas tardes a los que se conectan a esta charla que vamos a tener hoy. Mi nombre es Sebastián Guerrero de Warrior. Soy el director, productor y conductor de un programa que se llama Border Jump, que pasamos los fines de semana, los domingos a las 8 de la noche y a las 9 de la noche por The Edge Radio. Ya más adelante hablaremos un poco al respecto. Hoy tenemos como invitado a una banda colombo-canadiense y vamos a hablar un poco, como lo decía Sebas, algunas preguntitas en inglés, ya debido a que tenemos audiencia también de varios países de habla inglesa. So, uh, welcome, metalheads. Tonight we're going to have, uh, Pecado, the band, the leader, James Asteroth. And tonight we're going to talk a little bit about the Pecado origins, the Pecado, uh, future, and son of the human being that is the leader with James Asteroth. Dale Sebas. Ok, entonces le damos la bienvenida a James Asteroth de Pecado. Un saludo hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, entre lo mal que se pasó por ahí afuera y las afecciones de salud que tuve esta semana, pues, pues bien, digamos que estamos bien. Muchas gracias, James. ¿Cómo ha sido esta cuarentena? Esta cuarentena ha sido acá, pues, un poquito más suelta, entre comillas, que en los países latinos. Ha habido un poquito más de libertad, no ha pegado tan duro aquí el virus como en esa, como en la parte del mundo, pero, pero igual, respetando mucho las medidas. ¿Cómo te encuentras de salud? ¿Qué pasó esta semana con una publicación que hiciste en tus redes sociales que nos preocupó a los fans en una foto en el hospital? No, resulta que yo pensé que tenía un problema con el apéndice o con el sudefecto, digamos, de una piedra en un riñón, el dolor era insoportable. Y cuando llegué al hospital me dijeron que no encontré alumnado, tuve que ir al médico de familia y entonces descubrió que un nervio que está chuzado por la columna, que le hice un mal movimiento y ese pasó, pero el dolor es tremendo, muy doloroso y muy difícil de, digamos así, soltar ese nervio. Pero ya estoy mejor, ya he tomado un examen, es mi negación y mi auto. Ok, pues vamos a dar un poco inicio a esta charla. Bienvenidos de nuevo a las personas que se conectan con nosotros. Estamos con James Hastert de la banda Pecado, es una banda canadiana colombiana. Vamos a empezar con una primera pregunta que siempre hago. So, le voy a preguntar a James, ¿cuál fue su inicio, su primer contacto con el rock y el metal? ¿Cuál fue tu primer contacto con el rock y el metal, James? Oh, well, I was living in Melbourne, Colombia, and I was like 10 years old, and I was listening to the rock several times from a neighbor, and it's so funny because that neighbor had the same name that me, James, John James. Ok. So, yeah, and he was, all the time, listened to Black Sabbath. I remember Archangel de Venezuela, Paul Gilman, Les Zeppelin, Judas Priest. And two years later, he was listening to Parabellium, sometimes Plasmatics as well. Just a legendary band. Sorry? Parabellium, a legendary band. Yeah, so, I was like asking myself, wow, I would like to get that LP of vinyl, and yeah, that guy lent me a couple of those, and I just started like that. Ok. Le voy a preguntar también a James, cuando él se decidió, él es un guitarrista muy virtuoso, es el vocalista y guitarrista de su banda. Le voy a preguntar cuándo decidió que ser guitarrista o tomar la guitarra como instrumento. Y va a ser, cuándo fue esa decisión. So, when did you decide that the guitar, to be a guitar player, was the right way to choose to be in the rock? Well, all was the same, the same way. The same, the same friend had a guitar and a drum kit. And I was, I used to visit him, and one day I said, okay, what am I going to do? And I loved the guitar, I remember my fingers wasn't, weren't able to reach the frets of the guitar. And yeah, I was trying so hard, and yeah, I was doing the best, the best I could, and I did decide, it was the best thing for me. And then I did buy, I remember I did buy a small guitar, all made from wood, and I put some, some strings. Oh my God, the song was horrible, but that was the first, that was the first time. And that was, you still were in Medellín, when was the guitar? Yeah, I was, yeah, I was, I was in Medellín, in the barrio Florencia, and there was a friend that was named James, and then I facilitated that guitar, and then I started. And then I bought that guitar, and then I bought that guitar, and then I started. And then I went there, when I started working at 16 years, I bought my first guitar, yeah, combo of guitar. What guitar did you buy? That was a Gibson. Wow, well, we started very well. With Gibson, wow. Yeah, yeah, I remember that it was a little bit of William, from the barrio Castilla, that gave me classes too. Do you remember what it was? How was that guitar? Like the Slash. Okay. A Les Paul? A Les Paul, yes, yes. Yes, but I suppose that it wasn't the original, I didn't know about that. Yeah. 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 There are already people who start to greet us this night, and I'm going to put there on the screen. There are also on the screen, the banners with the salud of the people. We start with Mario Kizeno, who says, un saludo fraterno a mi buen amigo James. Un saludo para Mario. Saludo Mario. Aparece por ahí, Alex Arango dice, saludos amigos, un saludo para Alex ahí, gracias por sintonizar. Juan Du dice, hola muchachos, un saludo para él también. Y está Estefan Riascos, que dice, saludos master James Astaroth. Gracias. Gracias. Ok, un saludo a todos los que se conectan. Estamos en Tendencia Rocker, Stay Metal with the Warrior y Auris Vidente transmitiendo esta charla con James Astaroth, líder de PECADO. La siguiente pregunta, James. Entonces, ¿cuándo fue su primer banda y qué género tocó en su primer banda? Bueno, yo formé una banda que no tuvo nombre. No tuvo nombre y tocábamos ahí. Yo recuerdo que yo tomé clases. Eso hace tiempo. Eso hace tiempo. Imagínense que Quimosis estaba por empezar apenas. O sea, estaba empezandito. Y Juan Esteban alcanzó a darme clases unos 25, casi un mes. Ok. Y él subió al barrio 12 de octubre donde yo vivía como 3, 4 veces durante ese mes y me dio 4 clases. Después de ahí, ya no más. Y yo ya salté a otro profesor. Ok. Sí, porque no daba. El hombre me decía desde el principio, no, ¿sabes qué? Vos vas a ser de otro tipo de rock. ¿A vos te gusta lo muy oscuro, lo muy pesado? Yo creo que yo no soy el tipo para eso. El hombre me la descantó el frente. Al menos, al menos fue sincero. Sí. Bueno. Y entonces yo en esos días tenía ahí una bandita y no le puse el nombre, pero ahí hacíamos bulla. Pero después yo armé una que se llamó Armagedón. Armagedón. Y eso fue ya en el barrio Florencia. Pero era más abajo de Florencia. No recuerdo. Es como La Brisa. Se llamaba eso. Pero no trascendimos a nada. No hicimos ni un show ni nada. Porque en esos días empecé, empecé como a, como, ¿qué les digo? Como hacer vueltas para venirme, como analizar el terreno para ver si me venía. Una cosa y la otra, ¿me entienden? Entonces no trascendimos a nada. Ok. Y entonces, ¿cómo evoluciona, digamos, para llegar al género? Porque no habíamos podido describir el género que tú tocas y muchas personas incluso no lo han podido, digamos, poner en un sitio como este es black metal o es un black metal un poco más extremo. ¿Cuándo defines ese sonido en el cual has llegado en esa producción en la cual causó un boom total? Porque a la gente que le gusta el death metal le gusta la música que tú haces, pero a la gente que le gusta el death metal también le gusta la música que tú haces. Entonces estás abarcando un espectro bastante amplio en esos géneros extremos. ¿Cómo llegaste a esa música que ahora hace pecado y que la ha hecho tener este éxito en el underground del metal? Mira, esto fue obra de Pro Fanatica. Les voy a decir por qué. Cuando fuimos invitados al Black Hall Festival de Miami, abríle a Pro Fanatica y a Led by Serpents. ¿Qué año es ese, James? Eso fue 2017. ¿17? 17, creo. Ok. Ya. Entonces, yo abro para Pro Fanatica y cuando termino el show me están esperando ellos y el líder de la banda me dice, ven, ¿tú qué propuestas estás haciendo? Entonces le digo yo, yo estoy haciendo, estoy tratando de mezclarlos como que los antepasados en musicales de nosotros. O sea, lo que es, yo los hago así con mucho respeto. Lo que es, por ejemplo, de donde vengo yo, que es del ultrametal de Medellín, de Masacre. Si me entiendes, yo, a mí me gusta mucho Slayer, me gusta mucho Kelty Frost o Celtic Frost, como dicen pues en Latinoamérica. Y yo quisiera mezclar todo eso y con lo que viene My Hem, si me entiendes. Entonces, Venom, yo quisiera todo y soy capaz. Yo soy capaz de hacerlo. Entonces, me digo, me digo así en inglés, me digo, porque te voy a decir algo, no vayas a dejar ese estilo, porque es que ese estilo está propio. Ese estilo no lo hay en ninguna de las bandas que va a tocar hoy. Y me incluyo yo, nosotros tocamos black metal. Tú eres black metal, pero debes de buscar un nombre para ese black metal. Y se fue. Me dejó, me dejó así. Entonces, ya mi bajista por esos días que era de acá, es de acá, me dijo, sabes, ese man te dejó una, te dejó un mensaje subliminal, veón, ese man, dice que estás tocando algo diferente. Entonces, que... Te está queriendo decir algo. Que sí, que le debes llamar algo, porque no te dijo que es black metal, black metal, no te digo. Él dijo que es black metal, pero algo como si estuvieran haciendo algo. Ok, entonces un día me dio por pensar, pensar y pensar, y miré las letras que es lo que dice más o menos. Sí, son antireligiosas, pero nosotros, pues, abanderamos mucho lo que es, oponemos, ponderamos mucho lo que es la tierra, ya, lo que es el universo, el cosmos. Entonces, yo puse Páganos metal, y cuando me llamaron de Oráculo Magazine, me dijeron que es eso, que suena tan bueno. Y yo le dije, Páganos metal, y se creó Páganos black metal. Y cuando me llamaron de España para la Oráculo Magazine, también me dijeron, defineme eso, porque me dicen que tocas Páganos metal. Y yo, oh, ya en España ya sabes. Entonces eso me... Pacano, es chiba que sepan. Páganos, Páganos black metal, y les cuento una anécdota que yo, la semana pasada me llamó alguien, y me dijo, mira, tienes un problema con Metalum, Metalum, no sé qué. No, la enciclopedia del metal. Correcto. Porque ahí apareces como black dead metal, o dead metal solo. Y yo, what? Y yo, ¿y eso qué es? Y eso, es que eso incluso es de Canadá, pero ahí figuran todas las bandas del mundo. Y yo me meto, y me meto a Google, y dice que hay bandas gigantes que no aparecen ahí. Entonces tampoco como para... Pero les mandé una carta, y les dije, bueno, a ver si me consideran la idea, y miran a ver, porque es que dead metal pues tampoco. O sea, yo soy amante del dead metal, pero yo no lo estoy tocando. Yo no lo estoy tocando. Entonces, ellos ahí mismo me respondieron. Y me dicen, pues seguramente fue que nosotros oímos solamente un track. Y yo, eso es un error mortal de ustedes. Ustedes tienen que oír casi que todo un LP, o todo un trabajo. Claro. Total. Y el hombre se sintió un poquito, y yo fui diplomático. El hombre, no sé, pero ustedes yo, ah, dejemos eso así. Que pongan ahí que suena lo que suene y listo, hermano. Pero entonces de ahí nació, de lo que me dijo este man de propaganda. Bueno, James, cuéntame un poco sobre qué te influyó a ti esa gran escena antioqueña del ultrametal. Empezando por Reencarnación, por Paravellum, por Masacre. ¿De qué manera te influye a ti todo este gran boom que tenía en ese momento el metal antioqueño, o el metal paisa, por así decirlo? Me influye porque, primero que todo, yo buscaba era bandas rebeldes, antirreligiosas. Ya, partamos de ahí. Porque era un tiempo donde yo estaba estudiando la Biblia, que la estudié muy a fondo, la estudié 5 años. Y cuando yo ya tenía 12, 13 años, comencé a buscar esas bandas extremas. Yo ahí ya llevaba 4 años, 3 años y medio más o menos de estudiar la Biblia y ya me estaba dando cuenta, no leerla, estudiarla con los testigos de Jehová. Entonces, se estudian muchos versículos, pero muy a fondo, muy profundo. Y por eso es que hay un verso por ahí que dice que si quieres volverte ateo, estudia la Biblia. Y sí, yo ya terminando toda esa Biblia, pues yo vi que eso hay un montón de incongruencias, un montón de falacias, un montón de mentiras que eso me empujó como más al metal extremo. Entonces, ya relaxaba, no es que ya no me gustara, sino que yo ya quería tocar algo y duro y contundente contra las religiones. Ok. Entonces, esa parte de la religión, ¿cómo te consideras en este momento, después de haber estudiado la Biblia y haber pasado, como tú dices, tiempo con los testigos de Jehová, como te criaron en tu casa, me imagino que como la mayoría de las familias paisas y colombianas, bajo el catolicismo romano, etcétera? Ahora que has aprendido de tanto de eso y lo que expresan tus canciones, ¿qué opinas de la religión en este momento, en el punto en que se encuentra tu vida en este momento? ¿Cómo enfocas la religión? Pues, mira, yo tengo dos facetas en las canciones, insulto la religión, ¿ok? Y, pues, con los medios, la insulto, pero con metáforas, con metáforas. Ok. Y aquí, maluco, pues, decir que la religión es una y cuatro tantas, pero lo es, ¿sí me entienden? La cosa es que es algo que me ha cansado, estoy cansado ya, mientras más vive, más se da cuenta de lo mentirosos que son, del montón de curas pedófilos que han sido perdonados por la iglesia católica y ellos no hacen ninguna marcha siquiera, los católicos. Entonces, porque alguien me ha preguntado siempre, pero es que es anticristianismo o antirreligión, antirreligión en general, ¿entiendes? O sea, agnóstico no, ateo en totalidad. Sí, sí. Sí, total. Pero entonces hay gente que ya se centra, como uno, en estos días, uno que me hizo reír mucho, porque me dijo, pues, entonces, ¿por qué tienes camisetas con el diablo pintado si tú lo adoras? No, no, es que eso no es adorar, eso no es adorar. Porque ellos tienen el Cristo colgado y no lo van a adorar a veces. Entonces, eso no es eso. Eso no es eso. Eso es, Satanás, eso es otra cosa. Para entenderlo hay que leer la Biblia de él, hermano, donde explica que es totalmente contrario al Satanás que pinta la Biblia, hermano. Eso es otra cosa, totalmente diferente. Entonces, como al final, como fuiste criado, te diste cuenta que realmente esa religión era una mentira y ahora no comparten ninguna y tu posición es ateo. Sí, porque es que el ejemplo que me dieron de esas dos familias que me criaron fue de Borrino. A eso quería llegar. Son religiosos y son unos hijos de putas. Entonces, huevón, ¿qué me queda ahí? Nada. Ok, ok. Vijo James, cuéntanos un poco sobre lo que es tal vez el referente musical tuyo. O sea, cuando empezaste, cuando compraste esa guitarra, cuando veías todo eso, ¿a quién tenías de referente? Decía, bueno, quiero copiar o quiero coger ciertas cosas de él para iniciar mi carrera como músico. Mira, una cosa que yo, si no quiero que la tomen a mal, que no me ha gustado, es imitar, ¿cierto? O hacer coger. Eso está bien. De hecho, si yo en escenario, he hecho un día un cover si lo hice de sepultura. Porque no todo el tiempo en el escenario quisimos hacerlo en la cima. Pero siempre dediqué mi tiempo fue a hacer un sonido... Procreo. Sí, a tener una limpiada diferente. Obvio que influyeron, influyeron ritmos como los de Tommy Yomi, ¿sí me entiendes? De los del Dax Sábato, influyeron totalmente. Arcángel, vuelvo y lo repito porque es que me influyó demasiado. Baron Roche. Hablando pues cuando lo suave, ¿no? Cuando yo tenía... Sí, sí, sí. Ya, ya después de ahí para arriba, les repito que a mí me jaló masacre como un putas. Yo iba a todos los concertos de él. Yo les tengo una anécdota, si quieren, con tiempo ahora, con Alex Masacre. Que es increíble. Ágale una, ahora la tiramos. Él no la cree, él no la cree, él no la cree todavía, pero nos pasó. En fin, antes de yo venir y ya cuando llegué acá, abrí para él. En fin, pero... Y también ahí en Medellín. Sí, ya. Pero entonces, sí, eso fue lo que más incluyó mis, acá como sonidos propios, pero desde que estaba muy, muy, muy niño. Solo lo mío. Mencimisme, como dicen por ahí. Cuéntanos un poco sobre ese viaje que tuviste de Medellín ahí a Calgary. ¿Cómo fue todo ese cambio? ¿De qué manera te recibió ese nuevo país? Todo. ¿Y hace cuánto fue? Eso fue hace doce años. Eso fue hace doce años, ¿no? Sencillamente para las aspiraciones que yo tenía. Medellín en esos días no me las daba, no había forma. Estaba empezando a entrar el reggaetón con demasiada fuerza y entonces yo dije, no, y el rock para abajo y el metal para abajo. Entonces yo dije, no, fuera eso la violencia. Estaba muy, no, fuera. Estaba muy, muy cruda. Entonces, se había recrudecido. Perdón, a veces tengo falta con el español también. Pero entonces vine acá y me acogieron de maravilla a Canadá. Es un país que acoge muy bien a Alexander. ¿Cómo se hace el viaje, James? O sea, ¿conseguiste un trabajo? ¿Se facilitó tu visa? ¿O bajo qué condiciones te fuiste a Canadá? A nosotros los responsores, o sea, nos patrocinaron para venir acá. A nosotros un grupo de personas reunió cierto dinero que después tuvimos que trabajar y pagarlo para venir. Y ese fue como el puente para venir. Bueno, hay por ahí mucha gente saludando en este momento y pues otra vez volvemos a comentarle a la gente que recién está entrando un poco de todo esto. Estamos aquí en Tendencia Rocker y también pues en colaboración y compartiendo esa transmisión con James Astaroth de la banda colombo-canadiense Pecado. Estamos también en Auris Vidente y estamos en este Metal Will The Warrior, que es de Border Jump. Y bueno, empezamos un poco también con esos saludos que hay por acá. Nos saluda Nebo Budor. Dice, saludos viejo James de parte de Warmarch. Un saludo para él. Gracias, gracias hermano. Ellos son nuestro sello. ¿Sello? Sí. Más adelante hablaremos de eso. Ahí está. Saludo a Nebo también. Buen amigo. Está Andras Lugure. Saludos a todos y qué bueno el apoyo de las bandas colombianas. Por ahí se reporta nuestro querido amigo Flaminio con su página. Un abrazo para él. Cristian Camilo Gómez Fuentes desde La Plata, Argentina. Muy buena charla. Desde la producción de Cristian Sisu. Ahí. Un abrazo para él gigante. Cristian ser un creador de videos también. Buen muchacho desde Argentina. Muy bien. Mario dice, James Astero. Vea pues. Hey. Alex Arango dice, Astero. Bueno. Vamos teniendo muy buena acogida a la charla, hermano. Qué interesante. Qué interesante esto. Muchas gracias. Bueno, Sebas. ¿Qué preguntas tienes? Perdón, muchachos. Muchas gracias. Sigue. Me ayuda. Me ayuda a hacer muchos enlaces, hermano. Es un gran promotor. Flaminio Valencia es un promotor que trabaja sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Y uno no le cobra nunca a uno y uno tiene que antes decirle no, no tenga esto para los pasajes o lo que sea. Es un buen muchacho. Es un buen promotor. Lo que pasa acá es lo siguiente. Flaminio lo conoce todo el mundo en la escena. Conoce todo el mundo por fuera. Pero nunca se presta para estar en esos espacios como tal vez sea si yo lo estamos haciendo en este momento. Ojalá algún día se anime a hacerlo. Que sería maravilloso tenerlo por acá. Un abrazo gigante a Flaminio y muchas gracias por el hecho de ponerte hoy acá con nosotros en esta charla con Sebas Alcuadrado desde Tendencia Rocker. Bueno, Sebas, ¿qué preguntas tenías? Sí, antes también le quiero mandar un saludo a Flaminio. Me ayudó mucho al principio del inicio de Border Jump el año pasado. Flaminio es amigo mío de 25 años. Entonces es un gran tipo. Yo lo conozco muy bien y es un gran personaje del metal. Bueno, James, yo veo nosotros que somos fans tuyos y de tu banda, que tú publicas muchas cosas de tu banda, de cómo tú vives, también con mucho humor, como hablábamos hace un rato en la tarde. ¿Cómo es esa vivencia tuya? ¿Por qué no nos muestras un poco de eso que vives ahí, de tu pequeño universo que tienes en tu casa? Lo que pasa es que, sí, yo, yo, es una cuarentena, hermano, donde todo el mundo está escuchando cosas negativas, ¿sí lo entiendes? Y yo lo que trato de transmitir es, es a veces que no todo es pesar, ¿no entiendes? Y quise, quise algunas veces hacer unos videos con el perro, ¿no entiendes? Algunos memes, como para pasar el tiempo, el mal tiempo que está pasando ahí afuera. Eso es lo que me quiero hacer, como mitigar la cuestión, ¿no entiendes? Pero la parte promocional de la banda es muy, es vital, es vital. Yo he hablado con mucho black metal en Estados Unidos y les pregunto eso, y todos ellos hacen sus promociones. Solamente hay muchos latinoamericanos que todavía radicalizan, no, hermano, es que se hagan promociones, entonces soy una banda promocional. Mano, eso ya no, eso ya no. ¿Ustedes pudieron ver al mismo Bursum haciendo maricaditas en YouTube? Ustedes no me van a poder ni garantizar que este man, Eurónimos, no estuviera haciendo otras maricaditas o tocando trotas. Sepultura haciendo cosas en Twitch, o sea, hay muchísimas bandas que están haciendo esto. Ok, entonces eso es un radicalismo estúpido que se extiende más que todo a nivel latino, y que ya eso la acomodilo dejando, porque entonces, si una banda quiere ser underground y después sale a tocar y dice que falla, que no me conocen, pues marica, si usted no está haciendo promoción, ¿cómo lo van a conocer? Usted solamente está tocando en su basement o su sótano, y porque a usted le da pena poner una promoción de su banda, entonces con un hueco y tal lo van a conocer. Correcto, hay que saber vender la banda, además que su banda es una marca. Es una banda, hay que saber venderla, en eso estamos de acuerdo. Usted quiere saber qué es la banda, lea una lírica o dos líricas al menos de la banda y se da cuenta qué es la banda. Claro. Eso es lo que yo siempre digo a la gente. Por ejemplo, cuando la gente critica tanto a Nergal, que dijimos, marica, vaya a leer las letras, mire lo que el hombre ha hecho. Esa es la vida personal de él, mostrar el culo, no mostrarlo, déjelo quieto. Así es la gente, el hotel, la gente, escuche su material discográfico y ya. Pero si usted va a meter la personalidad del hombre con eso, va a morir loco y entonces más de uno va a morir lo que está haciendo, como llaman allá. Pero eso no es así, la vida hay que vivirla, por eso a veces yo hago opinión del perro y lo que sea, hermano, para pasar el rato. Pero la banda hay que promoverla. O no le tengo Instagram o lo que sea. ¿Qué opinión tienes sobre, en este momento, cómo está parada la cena antioqueña? Antioqueña. Bueno, lo puedo decir porque estuve desde la encierra. Estuve allá y tuve la oportunidad de ir también al barrio Castilla, donde estaban realizando un concierto en el Sub, creo que se llama, y vi unas bandas muy buenas, suenan demasiado bien, hermano. Suenan excelente. Eso estoy hablando a nivel de bandas, a nivel de organización. Yo lo vi muy bien porque, en términos generales, ¿no? Hay algunos lunares, hay algunos lunares. Sí, claro. Lunar de siempre, que son bandas que no se han ido en las unas de las otras, porque la una es trash y la otra es black. Eso es fatal en Colombia. En todo Colombia pasa. Eso es fatal. Y yo he visto, estoy cansado de muchos y muchos, muchos diálogos ahí en varias páginas. Es que vea que, ¿por qué no progresan? No, no, no es eso, muchachos. Es que hay un radicalismo que en el mundo ya no está. Es que solo se vive allá. Es que, por ejemplo, vuelvo y le repito. Y eso se transmite a nivel personal. A un man que porque le gusta el trash, entonces no va a ser amigo del otro porque le gusta el black. Y eso también se... Y viceversa. Entonces, eso se va a los escenarios. ¿Sí? Entonces, llegan todavía a tener solamente... Ah, que es un concierto, pero es de death metal. ¿Qué? No, yo he contado eso acá y aquí se aferran. Yo no sé. En Estados Unidos también lo viví. Pues viví que no es así. Que toca una banda de trash metal. Ah, van a tocar esa banda de trash, pero viene una de black. Ok. Si no le gusta, se va para afuera y espera que toque a esa banda. Pero no como en Colombia. Eso es lo único que yo como medio advertí, medio pillé. Pero en esto yo vi una producción excelente, la producción del Pablo Tobón, donde tocamos con Masacre, fue excelente, impecable. Fue una noche que yo sé que los que fueron no se van a olvidar de eso jamás en la vida. Jamás. De lo que por la noche es un concierto inolvidable. Lo que pasa es que también Medellín está acostumbrada a tener ese tipo de espectáculos. Al ser tal vez una de las ciudades más mediáticas que tenemos acá, está acostumbrada a albergar eso. Y al menos tú tuviste esa fortuna y de poder estar en ese gran escenario que es el Pablo Tobón Uribe, ya que pues también hay distintos teatros, pero allá se cuenta con esa fortuna de poder estar en esos escenarios, no como en muchas otras ciudades que no permiten que ese tipo de agrupaciones estén en esos escenarios. Ok. ¿Tú qué consideras que le falta a, digamos, al metal nacional en general? ¿Qué consejo le darías para que esa escena diera el salto a nivel internacional? Yo sé que son muchas cosas, pero de las que tú has visto, ¿qué consideras? No, no. Si yo diera demasiadas cosas, estoy contradiciendo lo que digo porque están bien, en términos generales. Deshacer ese lunar. Deshacer ese lunar y si hay un concierto, hágalo con dos bandas de metal y con dos de black. No hay problema, no tiene por qué haber, no tiene. O hágalo con una de trash, una de black, una de metal, una de simba, una noche de esas. ¿Qué hijo de puta? Que se vivía aquí en Norteamérica, y en Latinoamérica todavía les pesa. Hacer eso, y a nivel de los promotores, que se mojen un poquito más, y los jokers. En mi opinión, en proyectar la banda hacia afuera, pero afuera de Colombia, no afuera de la ciudad. ¿Sí me entienden? Hacer conexiones. Pero hay un punto muy importante, que tampoco lo han tocado en todos esos foros que ustedes hacen. Muchachos, no me vayan a decir, ah, déjame tan pinchado porque él sí sabe. No, hay que aprender inglés, o si no cómo se van a exteriorizar. Dígame en eso, y nadie ha tocado eso. Si yo soy un promotor, y quiero promover estas cuatro bandas que tengo, no sé inglés, los muchachos tampoco, y las letras de ellos, todas son en español. ¿Tú crees que, que, no, alguien de aquí, un promotor, me va a aceptar a mí una banda de Medellín, que no tenga temas en inglés? Correcto. No, es muy difícil. No han tocado ese tema ahí. Entonces, yo lo que sugiero es, cuando aprendan a tocar guitarra, empiecen a estudiar inglés. Correcto. Para que, no quiero decir, no me tomen a mal, porque me dicen que yo hice un tema en español para este próximo álbum. Hagan, mitad y mitad, al menos, hagan mitad y mitad, en español y en inglés, porque nuestras raíces no se pueden dejar, ni se pueden olvidar. De hecho, por eso, repito, hice esa canción en español. Entonces, aprender inglés, y el promotor, el promotor debe saber, al menos, un poquito de inglés, para decir, venga, vamos a hacer trades. Vamos a hacer trades con su banda, y yo le paso esto. Empezar también, porque si no, están anclados muchachos. Ustedes, los muchachos todos, yo estuve en Bogotá, y unas bandas excelentes, también, porque ya, y, y, uy, esas bandotas. Entonces, también, les estoy diciendo, hay que, hay que tirar las bandas, hacia afuera, con, con buenos contactos, pero si no sabes inglés, no sé cómo vas a hacer el contacto, y les tengo, les tengo la prueba de todo. Bull Metal, me van a decir que no sabía. Total. Claro. Ese fue el, ¿cuál fue el éxito de Bull Metal? El inglés. Correcto. Ese fue el primero, no, no, ese fue el primer, el éxito de él, la base, fue saber inglés, y ahí fue lo que sabía en música. Bueno, James, hablemos un poco, ya más acá, como lo es, por los lados del año 2010, ¿cómo y cuándo decidiste formar la banda? ¿cómo llegaste a estar con las personas que forman tu banda? Pues, no, yo la formé, yo he cambiado mucho el line-up, he cambiado mucho. Sí, sí, pero en ese momento, ¿cómo fue todo? ¿Cómo fue la dinámica para la creación de pecado? Bueno, bueno, cuando yo ya vi que tenía suficiente inglés, cuando yo vine aquí, pues, había un poco, pero un 30%, eso yo sé que con eso no tenía, entonces, cuando ya digamos que iban un 70%, yo dije, ya es suficiente, para yo poner un clasificado y decir que necesito un baterista, puse el clasificado y vinieron varios y mucho Trash Metal, porque aquí se usa mucho el Trash Metal, apoya más el Trash. Entonces, ¿qué pasó? Esperé que viniera uno más o menos, vino, pero no era tan, ni siquiera de las metas, sino Trash, pero si uno le hablaba de Dios, se ofendía, un montón de cosas, pasé por un montón de cosas, y hasta que ya vi con Lee, y Lee viene de otra banda, Lee era el front man de una banda, llamada Key Oswin, era guitarrista y vocalista, pero Trash Metal, yo lo llamo Trash Metal, pero no es un Trash Metal como muy agresivo en las líricas, entonces, cuando él vio que yo discutí con estos otros dos muchachos, los últimos por cuestiones de licor de ellos, que tocaban muy borrachos, entonces yo lo que hice fue, no, paré la banda, me di un stand-by, y él mismo se me ofreció, me dijo, yo creo en tu proyecto, yo creo en tu, y yo, si es que vas a mantenerse en mis shows ahí mirándome, es que si es que yo te admiro, yo quiero tocar con vos, y yo, listo, ¿ese break de cuánto fue? ¿Cómo? ¿ese break de cuánto fue? ¿Dos meses? Nada, pues, sí, sí, fue corto, muy relativamente, nada, ya, dos meses nomás, y empalmé, realmente no me he quedado solo más de cinco meses, nunca, a pesar de que aquí va, con esa alineación es con la que va a Colombia, ¿verdad? A los 30 años de masacre. Ah, no, yo llevé también a una guitarrista, Megan Wood, Megan Wood, ella vino a la banda y quería quedarse, pero es que ya, en Edmonton, es una ciudad tres horas de acá, y yo a ella le dije, eso va a quedar difícil y durísimo para ti, ella me dijo que no, hicimos la gira de Colombia, cuando venimos acá, ah, listo, vamos a ensayar hasta el día, y no la volví a ver hasta los tres meses, en tres meses ya me puso un mensaje, y me dijo, bueno, ¿cuándo ensayamos? Y yo, no, no, eso no funciona así, o sea, ¿cómo así? ¿Ensayamos qué? ¿Ensayamos qué? Entonces ya no, no se pudo más. Ok, ¿y qué tal esa gira por Colombia? ¿Quién nos puede contar de esos toques en Bogotá y en Medellín, el que fue muy especial, los 30 años de masacre, ¿cómo estuvo esa gira? El día del 2018, ¿verdad? No, 2019 de agosto. Correcto. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntenos, César, Kira. Bien, a mí, pues, el señor César me guía, me ayudó en el, en el contacto con, con Alex, y Alex inmediatamente, cuando, cuando, cuando habló con él, dijo, sí, yo conozco, yo conozco a Pecado, esa banda es buena, me gusta, y bueno, qué bueno que vengan a abrirnos, entonces, él, le dijo que sí, y también este man, Julián, de, 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 también dijo, sí, listo, qué bueno que vengan, entonces, la niño ahí se metió, y dijo, pues, se metió entre comillas, y dijo, no, listo, entonces, entregámoslo a Bogotá, y ahí está, ¿qué? Así se dio, así se dio lo de, lo de Medellín. Bueno, se le pidió, se le pidió también permiso a, esto es una cosa, se le, se le pidió también permiso a, al señor de, del Teatro Pablo Tobón Uribe, porque ya no, 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 no podían, con otra banda más, y, bueno, yo esperé como 15 días la respuesta, y la respuesta fue, sí, para nosotros, de una, viajamos. Qué vaina tan tremenda. En ese momento, cuando, cuando, cuando dice que tiene una anécdota para contarnos sobre el toque, Alex, ok. Pues, es que, resulta lo siguiente, hace 12 años que yo me vine, Alex no me conocía, entonces, y yo era, y yo era fan de masacre, entonces, yo lo que hice fue, dos días antes de venirme para acá, yo fui, me averigüe el shop de Alex, ahí en el, en el, en el, en el poblado, perdón, en el Pablo Tobol, en el poblado, y, fui allá, él estaba tatuando, y le dije, Alex, vengo para que me des la camiseta, con el símbolo de Colombia acá, si no entienden el símbolo, el, sí, sí, con el, sí, sí, la caráctela del requiem, creo, el primero, sí, sí, correcto, yo quiero esa, y, y me dice, es que no tengo sino esta, que la tengo puesta, no, y está toda, está toda sudada, y fuera de eso, como malita por aquí, como ya, muy blanca, y le dije yo, eh, no, parce, de mesa, y me dijo, no, qué pena, cómo te voy a dar esto, hermano, yo, Alex, vos has sido, vos has sido para mí unido, huevón, dame esa camisa así, y no la voy a dar ni a la madica, me dice, no, jodas tanto, mire, vos no tocas, y yo, yo toco, pero voy a ir allá, a ensamblar mi mano, ah, no, mano, me dio esa camiseta, oiga pues, y, y, me dio esa camiseta, y le dije yo, le dije yo, Alex, yo en ese momento, no soy ni que era músico profesional, pero yo, te miro a los ojos, y te digo que algún día, voy a abrir, pues, te voy a abrir en un concierto, y me dice, me dice, hermano, pues ojalá, huevón, usted sea de buena persona, está listo, hermano, te veo en 12 años, o 13, huevón, le puse, cuando me vine para acá, y esto pasó, hermano, así que nos fuimos, se cumplió, se cumplió la, lo que profetizaste aquel día, cuando ese mamá, me llamó acá, hermano, me cae un infarto, parce, porque es que, pues sí, yo le he tocado, por una, y bandas grandes también, pero, el masacre es de mi, de mi sangre, de Colombia, así lo entienden, entonces, era como un sueño, hermano, y cuando yo fui allá, y le conté, yo soy, él no se acordaba, no, él no se acordaba, es que la cosa, es que él no se acordaba, quién era yo, y yo lo guardé, hasta que llegué a Colombia, y le dije, bueno maestro, ¿usted se acuerda de ese pelado, que fue hace 12 o 13 años, allá, al shop, se tuvo que sentar, me dijo, ¿qué? ¿en serio? y yo, sí weón, lo señaló, usted le dijo, algún día voy a abrir para vos, hoy yo weón, increíble, qué buena, buena historia, hermano, cuando, cuando hagan la película de pecado, esa escena tiene que estar ahí, hermano, qué buena historia, eso sirve para la gente, que no cree en sí misma, hermano, y uno puede llegar, tanto que ni uno, que no lo imagina, ¿me entiendes? hay que creer en los sueños, a nosotros nos faltamos en los caminos, pero eso era una, ese era un objetivo mío, antes de morir, hermano, habría masaje, wow, y cómo fue ese show, ahora, ese show, cómo fue, era, ¿cómo? ese show en Medellín, cómo fue, sí, sí, el show, mejor, el show en Medellín, sí, sí, abriendo para masacre, 30 años, hermano, eso fue casi mil personas, un teatro, abarrotado, con, esa bulla, ese teatro, eso retumbaba, hasta el baterista me miró, me llamó y me dijo, pues puto, usted no me dijo que era para tanta gente, pero, entonces yo le dije, yo era para que no te anervearas, pero ya que estás aquí, tenés que sacar todo adelante, león, entonces ya, me dijo, listo, vamos a salir a esto, y yo a ellos les meto mucha fuerza, yo a ellos siempre les digo, ¿sabes qué mata el nervio? La rabia, sí, sí, acuérdense de alguien que lo haya criticado, que lo haya vapuleado, acuérdense de eso, y acuérdense de las religiones, cuando han matado gente inocente, y usted le da rabia, y pues puta, y cánteles, eso es lo que le digo yo a ellos siempre, antes de salir a un, a un punto escenario, y al mismo, las cosas salieron súper bien, tocamos con, Death Cult, ellos abrieron, Vita Me Morten, y después nosotros le abrimos a Massacre, fue un concierto, afuera, se vivió también, un post show, muy bacano, porque mucha gente, pues, comprando mercancía, mucho, mucha mercancía se vendió, no, se vivió muy, una noche fantástica, como nunca, con los medios, mucha entrevista, estuve en Teleendigado, Teleendigado, sí, y en otras tres, que no recuerdo, son muy malos para los nombres. Bueno, por ahí hay unos saludos, vamos a seguir saludando por ahí, desde ya lo hicimos, Alex Arango, dice, conocía pecado por Alex, que me, que me la envió, y me dijo, escucha esta brutalidad de banda, y luego me contás, imagínate. Oh, que nice, gracias Alex. Estefan Riascos, dice, pronto, entrevista a James, y el, y el álbum de pecado, en Stoll Fancy, ya pues, te saluda, Gustavo Adolfo Sánchez Gómez, dice, saludos James, saludos muchachos, acá Gustavo de Misteris, y la brigada de acero, desde Medellín, un saludo para él. Hola Gustavo, gracias por estar hermano, adelante con ese proyecto. ¿Qué te quedó? James, ya para distensionarnos un poquito, vemos que, también, me refiero mucho a, a los videos que usted postea, vemos que no lo hace mal, pateando el balón, usted fue futbolista, o, que, que, cuéntenos esa, esa parte de la historia en Medellín, cuéntenos lo del fútbol. Esa historia no me la ha preguntado nadie, es una pregunta virgen, pero, bueno, yo la respondo, lo que pasa es que, yo alternaba con, en el, en la, con la música alternaba con el fútbol, y yo, pues, pertenecía a la selección de Florencia, a la selección del 12 de octubre, del barrio, pues, de Medellín, jugué también en Narcos Zaragoza, un equipo importante, y después pasé a unas inferiores, de los dos equipos, en el equipo de Medellín, estuve como seis meses, por ahí en el 86, 86, y en el 87, 88, estuve en las inferiores del Nacional, como año y medio. Oh, wow, ¿y qué posición jugaba? Medio, 10. Oh, volante. Vea usted, vea usted, o sea, si no hubiera sido músico, rockstar, metalero, guitarrista, hubiera sido futbolista, probablemente. Lo que pasa es que, yo le di duro, yo le di muy duro, le di demasiado duro, y, pero, la falta de apoyo, en esos días mucha violencia, en la época de Pablo Escobar, fue durísima para mí, tuve que ponerme a trabajar de noche, en Tejicondo, en una empresa en Medellín, y alternar jugar y entrenar, era muy durísimo, en esos días me pasó algo muy malo para mí, que mataron a un gran amigo mío del Nacional, que fue Omar Cañas, se llamaba Omar Cañas. Oh, el Torito Cañas, claro, sí, sí, sí. Y él era amigo mío, y él fue el que me llevó a las inferiores, y lo mataron, y entonces yo me quedé mal, hermano, me quedé mal, me dediqué a las guitarras, y a mí me llamaban los técnicos, ¿usted por qué hizo esto? ¿Por qué se retira? Venga, que se tiene futuro, venga, me dediqué a la música, más que todo, este es el desenlace, entonces por eso, como que hay algo que no se le olvida uno. Volvamos un poco al presente entonces, cuéntanos un poco sobre cómo fue el inicio de la historia con World March, con este sello discográfico. Bueno, está, lo que pasa es que yo tenía ahí un, tenía un agregado, un amigo que, que está en Pasto, el amigo de, de Dan Talian, ¿cómo es que se llama? Porque es que él cambió, él cambió, él tenía primero Magister Patsy, ¿verdad? Y cambió el nombre ahí, cambió el nombre, él está en Pasto, entonces él me presentó a Nevo, Nevo Budor, el que puso a la salud de Uruguay, el dueño, el dueño, el dueño de War March, y, y cuando él escuchó a Pecado, inmediatamente me mandó, me mandó un mensaje, y me dijo, marica, esa banda suena, una cosa diferente, entonces quiero trabajar con usted, ¿te gustaría? El nombre era este, Namataru Yamapuma, ese, el nombre que lo cambió, no me he podido grabar ese nombre, él me contactó con, con Nevo, y Nevo inmediatamente, me propuso trabajar, y, y bueno, esos son los que van a, a, a llevar las banderas del sello, nuestro, sacando incluso, vinilos esta vez. ¿Cómo fue esa participación del guitarrista de WADA? James, James está trabajando en, en el álbum, va a ser el sonidista, no es sonidista la palabra creo, pero, es el que va a hacer los arreglos, los arreglos de sonido, no estructurales, todo, yo lo, yo todo lo acomodo, pero, el hombre va a hacer lo que es, los sonidos, el sonido máster, que se dice, si el máster hizo, el sonido máster, el sonido máster, es, yo, es James Sloan, que por cierto, tiene esposa de Acaleñas. Ok, ¿cuántas canciones ya tiene, compuestas listas para el siguiente álbum de, de pecado? Están todas listas, falta solo la, la letra de la última, pero es que yo a veces, yo bajo, yo en mi estudio no escribo, en mi estudio escribo ritmos, y, pero las letras las escribo es por fuera, y más que todo, cuando haya nieve, pero como ya la nieve se fue, me cuesta, es, es algo que viene, viene, sí, viene conmigo, viene conmigo, madre. O sea, que el lunes está para el otro año, para cuando vuelva la nieve. No, porque no, 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 pues si es posible, pues ya hago una nieve artificial, pero me toco, puta, tengo que terminar eso, para entrar en tu vida. Entonces, ok, entonces, pronto. Sí, yo creo que, en el que voy a estar saliendo, pues, no, pues, digo, el trabajo de estar saliendo por ahí, para dos meses, dos meses, dos meses y medio. Ok. Pecado tiene una gran audiencia fanaticada debido a sus shows en Estados Unidos. ¿Cómo se siente con esa recepción que ha tenido, creemos que es una de sus más grandes fuentes de fanáticos, es la Unión Americana, debido a sus giras que ha hecho, en Miami estuvo, ha estado en Houston, y algunas otras ciudades. ¿Cómo siente usted esa recepción del público americano? Pues, era mi primer objetivo, era mi primer objetivo llegarles allá, y se me abrió la posibilidad, me han llamado, mucho, hemos estado en Miami, como dije, en el Black Carp Festival, estuvimos en Tampa, nos invitaron de Tampa, en Newport Ridge, estuvimos en Washington, en Tri-Cities, Houston, New Orleans, y Mississippi, y, y, pues, no, nada, hay que quejarme, por ahí hubo, pues, como un intento de sabotaje, en uno de los shows, pero era por parte de, de otro promotor que estaba celoso, del promotor mío, ¿sí? Entonces, yo alcancé a como a postear algo, de que yo me sentí mal, pero, pues, bueno. ¿qué pasó aquí? ¿sí? 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 el problema? ¿eló? Ya, 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 tranquilo. Ok, resulta que, sí, fue un promotor que estaba celoso, y puse yo ahí alguna cosa de que yo estaba incómodo, pero, de resto, todo muy bien en las otras ciudades, nada, de que quejarnos, ellos, eso es otra polémica que se ha desatado con las bandas colombianas, que, que quién paga, que cómo no nos pagan, que si no paga el concierto, que si no pagan los viáticos, a mí, personalmente, en estas ciudades, yo nunca tuve que pagar un peso, no sé cómo funcionan las otras bandas, pero les voy a dejar algo, aquí yo conozco, y no lo voy a decir, porque, pues, pues, no quiero ser tan antiprofesional, o unprofesional, pero aquí hay bandas grandes que han, bandas grandes que han pagado por tocar, con otras más grandes, ok, y no es un secreto, ni un delito, entonces, cada cual que lo tome, como quieran, eso todavía en Colombia, es como, oh, fuck, qué es eso, pero aquí, es como satanizar la banda, la que paga por, por ir a un show a tocar, pues, ya, quedó marcada, eso, eso es, eso es, exacto, eso es cada cual, cada cual, pero en el caso mío, pues, no, a mí no me ha pasado, ni, ni que era un promotor que sirve, paga todos los pasajes, y, y ahí vemos cómo, no, a mí todo, todo se me ha dado, todo, todo ha salido a pedir de boca, pues, no he tenido que quejar. Sí, es que el éxito, realmente el éxito de Pecado, los últimos, digamos, dos años, desde el lanzamiento del álbum, ha sido, pues, inusitado, yo creo que el mismo James, no se ha esperado un éxito tan grande, el que ha tenido, y, pues, realmente los fans estamos esperando, que es lo nuevo, que superamos, esperamos que supere, a su álbum antecesor. Claro, yo cuando hice esto, pues, sí, claro que yo soñaba con cosas grandes, pero, pero igual, yo dije, muy difícil, muy difícil yo venir acá, aquí a ver tantas bandas buenas, y eso man es con ese inglés, uno llega aquí como amedrentado, usted mismo lo sabe, Sebas, y cuando ya uno empieza a dominar un poquito más el inglés, uno dice, no, ya estoy libre, y empezar a tocarles, ya cuando esos ven que, que uno puede dominar, ellos, ellos, ellos van bajando la guardia, y bueno, este man sí sabe, y puede componer, puede componer, ¿qué mensaje le puedes dejar a una banda que recién esté iniciando? Que recién esté iniciando, y que esté en Colombia, lo que le dije anteriormente, inician tocando los instrumentos, y aprendiendo inglés, correcto, correcto, mira que yo quería ver, esa parte de tu estudio, que siempre muestras en tu casa, pero no sé qué tal esté la conexión, claro, sí, te sonesta el teléfono acá, y vamos a mirar, porque también, otro sello de James, pues son sus guitarras, o por ahí estoy en conversaciones con BC Rich, oh sí, para un endorsement, wow, excelente, porque es que yo no he visto, en otra banda que toquen con, con esa, con esa ghost, blanca, esa guitarra es linda, esa guitarra es lindísima, para los que no la conocen, ya James nos va a mostrar la BC Rich, ghost blanca, bueno, esta es como, esta es como una mesita, que yo quiero mucho aquí en mi sala, que está, aquí está como la colección de mis anillos, si me entienden, la Biblia satánica, que ya pues, voy en la mitad, vamos para la sala, ah, por cierto, está haciendo la filmación, mi hija, Wendy Vanessa, hola, hola, mira, fan de pecado, de la banda de tu papi, número uno, muy bien, muy bien, esa es la camarógrafa hoy, ok, qué chévere, qué chévere, o sea, estábamos en el primer piso, vamos al Bisman, ok, no, en el que estamos, es el, en el del medio, porque esta casa es de tres pisos, de tres niveles, ok, este es el, la belleza, o esa la copa del mundo, pues, no me la he ganado, pero, ya la tiene cerca, fan del fútbol, yes, a mí me gusta el fútbol, sí se los puedo decir, hincha de cuál equipo, de Medellín o Nacional, no, soy un poquito, no, es que soy un poquito remingado, en decir, porque yo tengo mucho hincha, de otros equipos, que son muy hinchas míos, entonces, ese es el problema, yo conozco Colombia como es, pero, sí, pero yo a veces, tiro pequeñas sátiras por el Facebook, y, y, y ellos se dan cuenta, y se dan cuenta más o menos, no sátiras contra ellos, sino que, las tiro como a mi favor, a nuestro favor, y ahí se van dando cuenta, ahí se van dando cuenta, ok, ok, aquí tengo, y aquí saco las cervecitas, oh, oh, lindo, ese amplificador Marshall, nevera, nice, qué bonito, aquí vamos entrando, a mi estudio, la bandera de Colombia, y por este lado, es la bandera de Canadá, muy chiqui, 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 vamos acá, y vemos, lo que es mi micrófono, con el que suelo tocar, y, el adorno que le pongo, que es, es el Cristo, este es el adorno, que le pongo, a mi micrófono, cuando toco, cuando toco acá, porque esto es muy difícil, de cargar, es pesado, entonces toco con, pongo el micrófono, acá, detrás de esto, que aquí está la Biblia, entonces, yo toco, detrás de este, cubículo, si se puede llamar, así, y se ve, sí, me están escuchando, volví, volví, me escuchan, sí, yo lo estoy escuchando, ahí está en vivo, entonces decía, que yo tocaba, detrás de este cubículo, pues, si toco, y pongo el micrófono ahí, cuando es, toque nacional, o sea, aquí en Canadá, ok, bueno, o sea, ese no lo puede llevar, a Estados Unidos, no, no, porque es muy pesado, muy pesado, claro, ya, ese es pesado, bueno, esta es la batería del señor Lee, esa es de él, o es tuya, no, esa es de él, esa es la de él, ok, sí, esa es la batería de Lee, aquí venimos, y vemos una, guitarra acústica, que yo la uso, como para, hacer ejercicios de dedos, más que todo, si volteamos hacia acá, entonces, esta, esta línea, que no la ha suelto, por nada del mundo, ok, ¿qué marca es esa? esta es una, Schecter, Jeff Lunes, nice, muy buena, siete cuerdas, de siete, wow, esta guitarra, tiene la firma de él, y entonces, pues, vale una platica, es muy especial, claro, es muy especial, más que platicada, tiene un valor sentimental, correcto, aquí, está, la ghost, tiene mi vida, esa guitarra, es linda, 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 yo he encontrado gente, que me dice, que la detesta, no puede ser, ¿cómo? ¿cómo te parece? yo no sé cómo, ¿por qué? ¿por qué, ¿por qué haces black metal, y la guitarra es blanca? no sé, son capaces, de ser, no, la guitarra es linda, estos son mis pedales, en su mayoría, son marca voz, ok, ya, no los, no los utiliza, yo, se ven muchos, pero porque, hay unos que no los tengo funcionando, y porque yo siempre, a veces, utilizo dos, noise suppressors, oh, ok, cuando es muy bulloso, el escenario, pues, hay mucho feedback, los utilizo, para que no se pierda el sonido, si, no da mucho ruido, yo, ahorita, quedé con estos dos amplificadores, un T-Bate, que es con el Kensayo, y, con el Echneida, que es una bestia, oh, nice, James, tú tenías un, un amplificador, que creo tú vendiste, para ayudar a alguien, ¿cómo fue esa historia? yo tenía, siete amplificadores, oh, siete, wow, y vendí cinco, para dar la, dar todo en ayuda, oh, vea usted, le mandé a tres familias, en Colombia, y ayudé acá, a una familia, y listo, wow, qué buen corazón, hermano, yo lo hice público, porque, yo nunca hago eso público, pero lo hice público esta vez, porque, para, encourage the people, para, subirle los ánimos a la gente, a ayudar a la otra gente, ¿entiendes? sí, para demostrar que uno tiene que ayudar, hermano, dice, Nebo, que si puedes hablar un poco, de lo que es la gira del 2021, sudamericana y mexicana, uy, los secretos se vienen, ok, bueno, y ya, esto ya sería como el, el tornamesa donde sale mi voz, la consolita, ok, y aquí, esta belleza que me la dio mi esposa, es una, una cabra, original, original, uff, nice, ya, los LPs que tengo, que pues, si sobra tiempo ahora, les muestro de qué, de qué son, dale, una pasada, a ver qué escucha James ahora, yes, y, aquí, unas púas que las quiero mucho, esto es, Danger, a ver dónde está la camarita, dónde está esta puta cámara, al otro lado, aquí, y ya, eso ahí, Danger, este es de Hugo, de Hugo, está la de, masacre, Juancho, Juancho Gómez, ya, y está, una, que es poderosa, que es la que me regaló, cuando hablé con él, Tom, qué bestialidad, hermano, Tom Araya, me regaló esta, Tom Araya, la tengo, encerrada, ahí en esa cajita, me dio dos, y la otra, se la regalé a, Alex Masacre, wow, qué tremenda es, yo le dije a Alex, que la enmarcara, yo la voy a enmarcar, también, qué bueno, es como, la lámpara, la lámpara, nice, la lámpara, de Buckingham, anyways, los, los relojes, de Slayer, nice, qué buena, tiene buenas, buenas cositas, ahí, buenos jugueticos, guardados, James, ya, y bueno, y aquí, estas, estas fueron, ah, les iba a mostrar esto, este fue el primer CDFK, no lo, no lo tienen, sino 100 personas, en el mundo, porque no salió, sino 100 copias, ok, y eras tú, con el primer baterista, solamente, verdad, con el primer baterista, oficial, sí, con él, con él hice una gira, a Estados Unidos, este es el primero, son cuatro temas, cuatro temas, correcto, 19 o 100, y de pronto, se saque una revisión, más adelante, pero, vamos a ver, estas también son revistas, en las que he estado, desde allá de Colombia, no, las muestro, porque son de Colombia, claro, esta fue una, Iron Mac, esta es pues, la, Hellsign, no, en la portada, mira, esa, esa misma revista, trae, este póster, oh, buen trabajo, impreso, sí, 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 ya, y también una, Iron Fist, está de Bogotá, ahí sale, muy bien, y una recopilación, de Hellsign, ahí estamos también, con una canción, excelente, ya, que era lo que me, habías preguntado, sobre la gira, mexicana, y latinoamericana, del próximo año, por ahí, estaba hablando, algo de eso, Nebo, oh, bueno, resulta que, ahí, no menos eso, resulta que, a mí me contactaron, de Perú, para ir, no, antes del, antes del, del virus, entonces, se confirmó, se hicieron los flyers, todo, y, pues, cuando la gente, de Paraguay, se dio cuenta, pues, me invitaron, también de Argentina, y Brasil, pero, pero, lo del virus, tiene todo como, el stand by, no, entonces, por medio de Walmart, se viene, una gira, suramericana, lo estoy diciendo, porque, pues, tengo permiso, del, del, del sello, de decirlo, me lo acabaron, de decirlo, entonces, viene esa gira, suramericano, con Walmart, y con otras, creo que otras, dos o tres bandas, del, del sello, o sea, unas bandas, grandes, buenas, las cuales, nos van a acompañar, y para, y también México, creo que son como, siete ciudades, o ocho, de México, vienen, apenas sacaron el virus, de una, y obviamente, hay que mencionar, de que Flaminio, de Auris Vidente, está, está, en, está haciendo, o va a hacer, lo de nuestra gira, al eje cafetero, pero, el eje cafetero, está incluido, Bogotá, y, y Cartagena, que nos contactó, hace como, 20 días, y, y me dijo, pues, que querían que, que de una vez, pasara a Cartagena, ok, entonces, ahí vamos a estar. Bueno, pues, la siguiente pregunta, era, qué iba a pasar, con, con Pecado, al final de 2020, cuando eso acabara, pero nos acaba de dar, una grandiosa noticia, además de un, de una premier, sin esta charla, como, esa es la máxima, y, y, lo máximo, y, lo otro que se vendría, sería con un video profesional, que la gente está pidiendo, la gente ya dice, bueno, ya hemos visto, los videos de Pecado, necesitamos otro, queremos otro, me piden mucho, entonces, el sello, se comprometió, a hacer un video clip, creo que va a ser, de pronto se hace, incluso en Colombia, puede, no, no prometo, pero, vamos a ver el sello que dice, y, y se puede hacer, el video clip, y, también se promete, vinilos, porque me piden mucho vinilo, entonces, el sello se dio cuenta, le mostré el sello, que la gente pide, y, entonces, van a ser vinilos, de la próxima, de la próxima producción, y voy a soltar la otra, es que, venimos con Nuevo Lobo, oh, wow, ya, viene como una, nueva imagen de, de pecado, para el nuevo álbum, la gira suramericana, bueno, pues, grandes noticias, parece que, se metieron la mano al drill, los de, Warmarch, con pecado, y, y los van a sacar del estadio, pues, bueno, muy bueno para usted, James, para pecado, y, y muy bien por Nevo, muy bien, muy bien, felicitaciones. La gente misma, ha mostrado, y señala, y los, yo mismo, yo le muestro al sello, la gente cuando pregunta, por una cosa y por la otra, el sello dice, ok, si se está vendiendo, entonces, por eso mire, que si hay resultado, de que yo pongo, cuando estoy exportando, o mandando algo para Perú, o mandando algo para Brasil, ¿por qué? Porque llamo la atención, de los promotores, si me entienden, entonces, si yo quiero tocar en el exterior, yo tengo que mostrarme, si yo toque Black, Black fucking metal, o Black, lo que sea, metal, se necesita, alguna parte de la promoción, se necesita. Hay que vender la banda, hay que venderla como producto, hay que venderla. Entonces, ¿con qué? Y entonces, ¿con qué comemos? Entonces, yo me voy, hago la gira, y que cuando llegue de la gira, al mes, ¿qué le traigo aquí a la gente? Ah, correcto. Canciones, canciones, no, papá, o, yo por eso vuelvo, y le refresco la memoria a las personas, a esta gente que trabaja también por plata, hermano, digamos los... Lo están pidiendo desde Pasto, Estefan Riascos dice, ojalá venga a Pasto en esa gira. Ok, un momentito. Y Nevo, dice, vamos con todo pecado, gran banda, y un excelente ser humano, James, que merece todo el éxito del mundo. Gracias, Nevo, gracias. Ahora que me acuerdo, mi querido Estefan, que estás ahí en sintonía, Nevo había dicho que Pasto estaba un 90% confirmado, para, para de pronto alternar con Dantallian y otras bandas. Hay muy buenas bandas en Pasto, muy buenas bandas en Pasto. sí, 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 yo las he visto, hermano, oh, wow, qué bandas. Hay unas bandas buenísimas. Hay lo confirmado, que estarán con Dantallian, sí, así mismo lo acabo de confirmar. Yo, entonces, eso, es cuando yo salgo una noticia, es porque ya está confirmada tres veces, ya que se caiga, es porque, porque aparezca otro coronavirus. Solo estamos esperando que pase esto, que se haga un poco y se viene la explosión. Oh, sí, porque vuelvo, yo les digo que, felicitaciones, porque, gracias, ya, ya James Sloan le mandó la primera muestra de cómo quedó, bájole, en la mezcla, y le digo que casi me vuela a los oídos, pero, de lo poderoso que es eso, le digo que a mí me fascinó, cómo quedó, entonces, con eso les doy una beboca, de que se viene una explosión, teza, porque, ¿saben que Wada es una banda grandísima, gigante, aquí tiene, es gigante aquí, entonces, hermanos, viene algo muy bueno, que el hombre mezcla muy bien. James, muchísimas gracias por todo este espacio, que nos regalaste en esta nota, esa casi hora y cuarto, que nos dice, realmente, es muy grato hablar contigo, qué buenas experiencias has tenido, qué buena experiencia, también le dejas a las personas, pues, que tal vez están iniciando, con el tema de aprender el segundo idioma, mientras aprenden su instrumento, y demás, tu último mensaje, quisieras dejarle por acá, a la gente que nos sintonizó esta noche. Último mensaje, y que concuerda con las épocas que estamos viviendo, es de que, si no se unen, sal a morir, así lo digo, si no se unen, correcto, es sencillo, y eso aplica para lo que está pasando, y así pase, entonces, eso aplica para las bandas, si no se unen, para abajo, para abajo, y para abajo, nada de envidias, ayúdese los unos a los otros, y como Sebas lo dijo ahorita, pues, en el otro, en el caso de ayudar a la gente ya, ya no hablando de la música, si usted tiene algo que usted no está utilizando, en estas épocas, en estas épocas hay niños con hambre, no les den plata, pero compren las cosas, compren en mercados, cosas como esas, y después se consiguen uno o otro, yo sé que yo después consigo esos amplificadores, yo sé, yo los consigo otra vez, y las guitarras que yo tenía, 11 guitarras, tengo dos ya, y que yo sé que, yo sé que vuelvo y las compro, eso, eso nos quedó en el que hijo de putas, y su carro vale mucho, venda así hijo de puta, compre otro, y con la plata hay unos mercados, y usted vuelve y compra otro carro, ojalá pensara todo el mundo así. Gracias James. Gracias, mil gracias, un abrazo aquí a la distancia, y esperamos volverte a tener pronto, una vez pase todo esto. Muchas gracias muchachos, espero ellos también pronto, ojalá en el escenario a entrevistadores. Totalmente. Gracias James, de mi parte nos veremos, nos veremos por aquí en Nueva York, sé que también tendrá planeado venir aquí a los Estados Unidos y a Nueva York, así que por aquí nos veremos para darle un abrazo de felicitación, por esta grandiosa carrera que apenas comienza, muchos éxitos, hoy conocimos más a James, ese lado humano, ese ser humano que también ayuda a las personas, que comparte, y que es abierto, una enseñanza para tanta gente que no es mala en el fondo, que tiene su corazoncito, y otra enseñanza también para todos los metaleros que son seguidores del black metal, pero que son tan cerrados, pues aquí tienen un ejemplo de cómo salir adelante, y cómo también ayudar a las personas, así que gracias James, y sus últimas palabras. Finalmente, porque lo que estoy diciendo, y lo que venía diciendo ahorita, es de que, a mí a engancharme con grandes bandas, me ayudó un man de truss metal, entonces si ve, si ve, si total, si no hay que ser tan cerrado a la causa ya, no nada, hay que apoyarse de manos, sin radicalismos culos, por así decir, ya eso está matando también mucho a la escena colombiana, es mi humilde opinión muchachos, no soy, claro, un gurú en esto, pero ok, muchas gracias muchachos, un abrazo gigante, gracias James, muchas gracias, más muchachos, bueno viejo Sebas, esto fue una gran charla, con este invitado de dilujo, que tuvimos hoy, ahí cerca, a donde estás, bueno si, realmente, mucho aprendimos de este personaje, estas son las, las charlas que, que valen la pena, donde descubrimos que un artista, tiene ese lado humano, descubrimos de dónde, se convirtió en lo que es, de dónde partió su éxito, que está teniendo ahora, y pues, las novedades que nos dio, de lo que se viene, de la banda Pecado, es realmente impresionante, una banda que, ha crecido, como usted me lo dijo, hace un rato, exponencialmente, el crecimiento, del éxito de Pecado, basado en su sonido, y en su música, pues es realmente, algo impresionante, es una banda que nos gusta, a los que nos gusta, a los que nos gusta, a los que nos gusta, el trans metal, pero también les gusta, a los que les gusta, el black metal, así que, la banda Pecado, la ponemos en el horizonte, para los que no la conocen, para que la sigan, de aquí en adelante, y lo nuevo que se viene, con James Astaroth, y su reciente unión, con War March Records, damos por acá, una de las primicias, que se viene, para la próxima semana, o qué? Sí, claro, claro, aprovechemos, que James nos deja, ahí alto, el pendón, de la audiencia, pues hermano, le cuento, que estaremos, con una banda, que en este momento, está produciendo, Germán Villacorta, la cual es, Misticia, estaremos con ellos, el próximo jueves, a las 7 de la noche, por este mismo canal, para que sigan por ahí, cuéntanos un poco, lo que va a pasar, con Border Jump, bueno, este fin de semana, es el fin de semana, de Memorial Day, aquí en los Estados Unidos, es el fin de semana, de recordación, y donde se da inicio, supuestamente al verano, oficialmente se abriría, en las playas, los parques, las piscinas, pero debido a la pandemia, pues nada, de eso, se va a abrir, solamente a algunos parques, como parques de montaña, parques para ir a caminar, con ciertas restricciones, así que no habrá Border Jump, este fin de semana, igual los, invitamos a escuchar, el más reciente, Border Jump, que tenemos una banda, almarcana, que es una banda, tremenda, con dos guitarristas, espectaculares, también, también tuvimos, las chicas, de Lost Sequences, y tuvimos, una banda de Costa Rica, muy buena, de Trash Metal, que se llama Oxygen, y si el programa, sigue rotando, lo seguiré publicando, en mi grupo, Stay Metal with the Warrior, y en mi perfil, de Sebastián Guerrero, o sea, que está libre, este fin de semana, ahí desde Texas, It's Radio, pues no tan libre, les voy a contar, también otra sorpresita, que tenemos con, con Auris Vidente, estamos preparando, les vamos a recomendar, 20, trabajos nuevos, de bandas colombianas, lanzados, este 2020, lo estoy preparando, probablemente, lo estemos lanzando, este fin de semana, un corto video, les voy a recomendar, 20, trabajos, nuevos, de 2020, de bandas colombianas, en un corto video, gracias a Stay Metal with the Warrior, a Auris Vidente, y al programa Border Jump. Excelente, bueno y José Abas, como siempre es un gustazo, compartir con vos, estas charlas, con Sebastián Cuadrado, seguiremos anunciando, que se viene, solo lo de Misticia, solo fue por ahí, un abrebocas, porque venimos con cosas, también por ahí, bien interesantes, por estos lados, así que, un abrazo gigante, y recuerden, cuidarse muy bien, durante todos estos días. Vale Sebas, muchas gracias, feliz noche, y Stay Metal with the Warrior.